Buenas, me llamo Gador Peña, estamos en la zona de Berja... ...y os voy a presentar esta variedad que es trovador... ...que es de la casa de Ruizguan... ...con unos frutos con un calibre bueno... ...con los años tan complicados que ha sido de calores... ...ni pesetas ni nada... ...ha salido un calibre bueno, de hecho... ...a mí me ha salido una G y una doble G... ...que es lo que al principio se quiere... ...una variedad abierta... ...aquí yo no he destallado mucho... ...podía haber destallado más la planta... ...no le quise quitar mucho tallo... ...pero la planta no me ha dado complicación ninguna... ...trovador también, al ser una variedad... ...que no tienes que eliminarle mucha cala al principio... ...para que cuaje, eso hace que... ...que el fruto pues tenga más calidad, más pared... ...que el fruto pues tenga más calidad... 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 ...que el fruto pues tenga más calidad...